Música Muy buenas noches queridos amigos, se me olvidó saludarlos. ¿Cómo están? Bien. Hoy vamos a aprendernos el canto tema, ¿sí? No se lo quieren aprender, sí, vamos a aprendernoslo, así que vamos a poner la pista y donde dice hombres vamos a cantar los hombres, ahí está en la pantalla, donde dice hombres van a cantar conmigo los hombres, donde dice mujeres van a cantar con mi hermana y donde dice todos que está en verde, vamos a cantar todos, pero cuando estén todos, yo quiero escuchar la voz de todos, a ver si quién canta bonito y quién canta feo y quién no canta. Quiero que todos cantemos para que nos podamos aprender este bonito canto tema. Vamos a poner ya la pista. Dios está buscando, Dios está buscando, buscando a una niña, Dios está buscando, buscando a un niño, a ti será o a otro, tal vez a mí. A ti será o a otro, tal vez a mí. Aquí estoy, Señor. Tú escogido soy. Pues mi digna soy. Pero tuyo soy. Quiero que los hombres están bien. A ti entregar mi cuerpo y alma para servirte, Dios. Ahí lo leen y lo canten con nosotros. Dios está llamando a niños, niñas, jóvenes y también familias que les sirvan a Él. Dios está llamando, llamando a una niña, Dios está llamando, llamando a un niño. A ti será o a otra, o tal vez a mí. Aquí será o a otro, tal vez a mí. Aquí estoy, Señor. Tú escogido soy. Pues mi digna soy. Pero tuyo soy. Quiero hoy, Señor, a ti entregar mi cuerpo y alma para servirte, Dios. Quiero hoy, Señor, a ti entregar mi cuerpo y alma para servirte, Dios. Para servirte, Dios. Amén. Amén. Amigos, les voy a contar. El ciclo de conferencias que vamos a estar teniendo se va a llamar Dios está buscando. Como el... Como... El canto tema. Exacto. Así que tienen que decirle a los amigos mañana... Que tengan visitas. A la campaña de Dios está buscando. Muy buenas noches, queridos amigos. Es para nosotros como familia un gran privilegio el poder llegar a ustedes. Hoy estaremos hablando sobre lo importante de tener propósitos en la vida. Y lo iremos del labio del conferencista internacional más joven del mundo. Mi hermanito Kevin Miguel Patiño Gocanegra. Con su tema, vivir con propósitos. Con ustedes, mi hermanito. Muy buenas noches, queridos amigos. Antes de iniciar, quiero que hagamos una breve oración. Amante, Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Señor, acompáñanos en esta noche. Bendícenos y ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuenta el relato que Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, intentó muchas veces ser escogido presidente. Pero, no, nunca lo elegían. E intentó, e intentó. Y en su último intento, salió electo. Sus amigos le decían que no lo lograrían. Pero, como ustedes saben, está catalogado como uno de los mejores mandatarios que ha tenido en los Estados Unidos. Se dice también que Tomás Alva Edison, el hombre gracias al cual hoy tenemos la luz eléctrica, hizo más de mil intentos para alcanzar su meta. Mahamad Gandhi, catalogado como el Simón Bolívar de la India, logró la libertad de su pueblo sin disparar ni una sola bala. Solo con el diálogo y la resistencia pasiva. Estos personajes tenían una característica. Y era que su situación económica no era la mejor. Sus países no vivían los mejores momentos. La sociedad en la que se levantaron era excluyente como la nuestra hoy. Tampoco podemos decir, como dicen algunos por ahí, que fueron hombres con buena suerte, que nacieron para triunfar, o que nacieron con el Cristo de frente, o que de seguro alguien apareció en el camino y les pegó un empujoncito. Bueno, pues saben que no, porque la buena suerte no existe. ¿Qué? Dirán ustedes. ¿Cómo? Sí, así como lo escuchó, la buena suerte solo existe para el esforzado. Alguien dijo por ahí, yo sí creo en la buena suerte. Entre más trabajo, más suerte tengo. En otras palabras, nadie se levanta con el pie derecho. Solamente camina los pasos necesarios para alcanzar lo que su mente se imagina que se puede hacer. Quiero que repitamos este pensamiento. Quiero que todos lo repitamos en voz fuerte. Yo sí creo en la buena suerte. Yo sí creo en la buena suerte. Entre más trabajo, más suerte tengo. Otra vez, y más fuerte. Yo sí creo en la buena suerte. Entre más trabajo, más suerte tengo. ¿Por qué repetir este pensamiento? En los procesos de enseñanza se dice que la repetición de una cosa da como resultado un hábito. Y es fundamental que este hábito de pensar en la buena suerte desaparezca de nuestra mente. Es muy diferente vivir con esperanza, no con la vecina esperanza, sino con la esperanza de tener algo en la vida. A vivir esperando que alguien haga algo por mí. ¿Por qué es diferente? Sencillo. Sencillo. Hay dos grupos. El primero vive con esperanzas, con propósitos, con sueños e ilusiones. No se ven limitados por su apariente situación desventajosa. No, sino que trascienden en los sueños de la vida. Y viven realidades mentales. Pero no de fracasos, sino de triunfos. El segundo grupo. ¿A qué se encuentran los que viven esperanzados en que alguien haga algo por ellos? No confían en sí mismos. Y de paso que no confían en sí mismos, le echan la culpa a los demás por sus propios fracasos. Algunos dicen, yo siempre quise ser profesor. Ay, pero nunca pude viajar a la ciudad. Así que me quedé aquí. Otros dicen, si mis padres no se hubieran separado, qué diferente hubiera sido mi vida. Si hubiera nacido en otra familia, que tuviera más dinero, hubiera podido estudiar lo que yo quería. Este grupo de personas, no son poquitos, son muchos. Este grupo lo conforman un gran número de personas. Y les cuento que esto no es de ahora, sino que es maña antigua. Cuenta el relato que la primera que salió con esta frasecita fue nuestra madrecita Eva. Sí, Eva, la esposa de Adán. Dios creó a nuestros primeros padres para que vivieran felices eternamente, a cambio de que ellos fueran obedientes a Dios. Pero no, a Eva se le ocurrió algo por la curiosidad, como todo, ¿no? Bueno, a muchos la curiosidad nos mata. Bueno, Dios dijo que de todos los frutos podían comer. De todos, ¿de cuantos? De todos. De todos los frutos podían comer, excepto del fruto del árbol que estaba en medio del Edén. ¿Por qué? Ah, porque este árbol tenía la virtud de dar a conocer tanto el bien como el mal. Pero no. La curiosidad de nuestra madrecita Eva la sedujo. Y un día se le dio por asomarse y vio tan inocente el arbolito y tan apetitosos sus frutos que tomó y comió. Y ahí sí, como dicen algunos por ahí, la curiosidad mató al gato. Ahora nuestra madrecita comienza a tener problemas y descubre que está desnuda. Entonces hace lo tradicional. Se esconde y comienza a llamar a su esposo. Adán, Adán, despierta. No me despierta, estoy soñando con Dios. Adán, Adán, despierta. Bueno, querida esposa. Cuéntame, ¿cuál es su preocupación? Adán, no sé cómo decírtelo. Adán, yo comí del árbol que estaba en medio del Edén. ¿Qué, qué? Adán se agarra la cabeza porque está consciente del acto de desobediencia que ha cometido su esposa. Y como la ama tanto, decide comer también. Ahora, tan solo faltan pocos minutos para que el Señor llegue a hacer el culto de la mañana. Adán rápidamente corta unas hojas de higuera y cubren sus partes íntimas. Pero no se sienten a gusto. Así que se esconden. De pronto, en el jardín del Edén se escucha una voz. Adán, Eva, ¿dónde están? Y aquí comienzan muchas de las frasecitas a las que muchos de nosotros nos aferramos. Adán sale y dice, Mira, Señor, la mujer que me dice por esposa me engañó. Y como ustedes saben, Eva no lo había engañado, ¿o sí? No, él comió por amor a su esposa. Entonces Dios mira a Eva. Y antes de que la interrogue, Eva salta a su defensa y dice, Mira, Señor, la serpiente que estaba en medio del Edén me sedujo y me engañó. Yo no sé qué pasó, pero el que creó ese animal tan hermoso debió haber pensado en que esto podría pasar. Así como esta historia data desde el Edén, hoy nosotros también encontramos nuestras propias historias. Y muchas de ellas están cargadas de excusas, de culpas. Ah, pero no nuestras, sino la de los demás por nuestros propios fracasos. Los que tenemos propósitos en la vida, sueños por alcanzar, de ninguna manera almacenamos este tipo de pensamientos. Nadie, sino tú y yo somos responsables de nuestras propias decisiones. Recuerda que aunque hayan personas a las cuales echarles la culpa de nuestros propios males, esto nunca cambiará nuestro futuro. Decidamos hoy ser hombres y mujeres con propósitos bien definidos, claros, alcanzables. No importa si naciste en cuna de oro o de paja, nada cambia para el esforzado. Borrimos de nuestra mente ese tonto pensamiento de que el dinero hace feliz a las personas. El dinero da los medios, pero no la felicidad. La verdadera felicidad la da la satisfacción de haber alcanzado los propósitos en nuestra vida. Si no tenemos propósitos bien definidos en nuestra vida, hacemos de todo, pero nada nos resulta. Porque para alcanzar nuestras metas tenemos que poner la mayor atención en ellas. El apóstol Pablo nos da una orientación en Filipenses 3, 13 y 14. Quiero hacer énfasis en la frase, olvidando lo que queda atrás. Algunos viven con recuerdos de fracasos, de derrotas del pasado, que hacen que pierdan la confianza en sí mismos. No se atreven a emprender nuevos proyectos en su vida, porque los persigue la incertidumbre del fracaso. Pero hoy tengo buenas noticias para ti. Quiero presentarte al campeón de campeones, a Cristo Jesús. La historia lo confirma. De que Jesús, de que con Jesús todo es posible. Amén. Si en tu vida hay recuerdos del pasado que te hacen perder el valor como persona. Si en algún momento te has equivocado. Si sabes que necesitas cambiar. Hoy quiero motivarte a que invites a Jesús a tu vida. No sé por qué viniste aquí, quizás porque alguien te invitó o por la curiosidad. No sé por qué viniste aquí. Pero Dios utilizó ese algo para decirte hoy que eres único para Dios. Y si ahí es 43, 4 dice. Porque en mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amo. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Descubrir que somos importantes para Dios nos da valor personal. Por lo tanto, debemos mirar la vida con entusiasmo. Quiero invitarte a que hagas parte del equipo de los valientes. No de los que se viven quejando y sacando excusas para todo. No, sino de los que se esfuerzan porque eres hijo del que todo lo puede. Amén. Lucas 1, 37 dice. Porque nada es imposible para Dios. Crucifica tu pasado. Crucifica tus tendencias. No digas, es que no puedo. Porque al lado del campeón todo es posible. Amén. Decide vivir para Él. Él te guiará, te enseñará y te sostendrá. Y por más dura que sea tu situación, Él será tu amigo fiel. Vive con fe. No en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Jesús puede hacer por ti. Amén. ¿Quieres ser un campeón? ¿Quieres ser un ganador? Pues quiero invitarte en el nombre de Jesús a que te unas al equipo de los ganadores. Al equipo de Jesús. Amén. Quiero invitar a aquellas personas, a aquellas visitas que aún no han sido bautizadas, pero que quieren decirles sí a Jesús y quieren que oremos por ellas. Quiero pedirles que se pongan en pie. ¿Habrá alguien que quiera ponerse de pie y decir, yo digo sí a Jesús? ¿Habrá alguna visita? Como yo veo que tantas personas están paradas, quiero que las visitas que se están levantando vengan aquí, enfrente, para que yo las pueda reconocer, para que yo las pueda ver. Voy a invitar, voy a, voy, mientras suena la música, si tú quieres decirle sí a Jesús, si tú eres visita y quieres decirle sí a Jesús, quiero que te pongas en pie y vengas aquí al frente, mientras suena la música. Amén. 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 Y no te rindas ante tu primer fracaso Si sé constante en tus metas y no te dejes derrotar Pues no se debe dar marcha atrás Nunca marcha atrás, sino adelante y adelante Persevera y alcanza tu meta No importa cuán difícil parezca Y con la vista fija el futuro Conquista el mundo Conquista el cielo Conquístalo Y hoy tenemos una meta que alcanzar Solo requieren esfuerzo y trabajo Luchar y más luchar Y no te rindas ante tu primer fracaso Si sé constante en tus metas y no te dejes derrotar Pues no se debe dar marcha atrás Nunca marcha atrás Si no adelante y adelante Persevera y alcanza tu meta No importa cuán difícil parezca Y con la vista fija el futuro Conquista el mundo Conquista el cielo Conquista el cielo Conquista el cielo Persevera y alcanza tu meta No importa cuán difícil parezca Y con la vista fija el futuro Conquista el mundo Conquista el cielo Conquistalo Y con la vista fija el futuro Conquista el mundo Conquista el cielo Conquistalo Conquistalo Bendito sea el nombre de Jesús ¿Cuánto alaban a Jesús esta noche? ¿Cuánto le dice bendito sea su nombre? Porque hay esperanza en Él Hay propósitos en Él Hoy de boca de un niño Nos ha dicho el Señor Que somos importantes para Él Que somos de mucho valor para Él Y ese valor que nos da el Señor Hoy Nos lo da porque ha muerto por nosotros En la cruz del Calvario Hoy el Señor te dice Que te ama Y que tiene un propósito para ti Y quiero que lo creas en el nombre de Jesús ¿Cuánto lo creen? Vamos a orar Bendito sea el nombre de Dios Muy bien Kevin va a orar Por las familias Para que muchos niños Esta semana Se decidan por Jesús Y decidan ser siervos de Él Amante Padre que moras En las alturas de los cielos Santificado sea tu santo nombre Señor Te agradecemos Porque en este momento Muchas familias Han decidido Decirle sí a Jesús Han decidido unirse al equipo de los ganadores Amén Han decidido Entrar a la luz Agarrar la antorcha de que es tu palabra Amén Los niños Que son el futuro de la sociedad Con sus padres Han venido aquí al frente Y les han dicho Sí a Jesús Que luchen contra el mar Que sean tus siervos Que sean poderosos niños predicadores Que de estas familias Muchos puedan ser ministerios Que ministren No solamente aquí en México Sino en muchas otras partes Amén Te agradecemos Porque un día A nosotros también nos llamaste así Y como has llamado a estas familias Te pedimos que llames a muchas otras más Amén Las que no están aquí Pero si están mirando por televisión También Úsalas Y úngelas con tu Espíritu Santo Amén Ayuda a que los padres puedan dirigir a los niños Que sean grandes líderes en tu iglesia Amén Esperamos milagros en esta semana En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.